Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio Lucha Popular, Falpo, asegura que por la dejadez de las autoridades, los días 12 y 13 de este mes, se realizará una huelga en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El llamado a huelga a cada momento que pasa, la expectativa y el apoyo que manifiesta la gente es increíble. A 10 meses que asesinaron el compañero Vladimir Antigua, no se han presentado los policías, pero a 10 meses tenemos un FICAR que se hace cómplice de los asesinos y ha estado encubriéndolo. Pero las demandas están ahí de este pueblo que hemos venido exigiendo y que el gobierno con su demagogia y su mentira ha tratado de confundir, de engañar a este pueblo. Ya el pueblo no aguanta más, ya ha dicho basta ya. Y creemos que el hospital de especialidades debe contribuirse en lo inmediato, la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, el puente de Ugamba, el asfaltado de los sectores populares y las urbanizaciones, el circuito 24 horas, y ahora otras demandas que se añaden a este pliego y es que se investigue y se ponga a la disposición de la justicia los regidores que han estado involucrados en el soborno y en el chantaje para aprobar proyectos residenciales en este pueblo. Yo creo que San Francisco de Macorís no tolera más corrupción, no tolera más abuso y hay una gran parte de esos regidores que se han dedicado por mucho tiempo a esa práctica. NTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.